¡Vamos! 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 ¡Va! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hey! 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 ¡Sí! ¡Olé, mujer y la aldea! ¡Olé, olé, olá! ¡Olé, mujer y la aldea! ¡Olé, olé, olá! ¡Me enseñas a seguir! ¡Me enseñas a enamorar! ¡Hey! 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 ¡Ricos! ¡Abrosos! Y con las manos arriba, arriba ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están? ¿Y los hombres solteros? ¿Dónde están los hombres solteros? ¡Ricos! ¡Aplausos! 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 Con el negro negro, con el negro negro ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ya se muerta mi abuelo, ya habéis comiendo churis, ya habéis comiendo churis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!